Música 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 Vaya a Bolsete Música Wilma Casado Gózatelo Música 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 Llévalo con la vieja en pero Tenías un trepente que no comías Llévalo con la vieja en pero Tenías un trepente que no comías Vieron de la botella, vino de la moriría, en el oficio el trozo de lluvia, entonces de lluvia Las carros moros con caña, que saben cuando moriría, comiendo como carros, llegaron el tercer día Después estaba preguntando, ¿qué estaban las comidas? Era un día, porque hizo peso, pero no habrá los treinta días La medicina escana, vengo de conoría, era un día, porque hizo peso, pero no habrá los treinta días Pero bueno Oye, esto ha crecido, Jardín Huila, José Ruiz Bueno, Junior, a la escana Papo Livo Y Robert Williams Yo tenía el boca para abajo, pero no comía ni bebea Yo tenía el boca para abajo, pero no comía ni bebea Ni cuatro que te acaso, de la botella de Ramón María Son burros mañudos, bricando la carabilla Tenía el catajo lleno, estaba en la mujer mía De la mía, porque hizo peso, para cobrar a los treinta días La medicina escana, vengo de conoría De la mía, porque hizo peso, para cobrar a los treinta días Arriba el merengue Ahora mucho más Pero bueno, arriba Ya me sé Música Amén Música